Es un caso que ni usted ni yo querían que se viera, porque nadie quería que se enfermara, ella se enfermó por casos que le pasan a cualquiera. Y yo siempre le decía al principio, en estos casos es que entra la solidaridad. Ahora, yo no entro solidaridad cuando la gente dice que coge los cuartos y se los beben. Pero en el caso de ella, que todo el mundo sabe y quizás no la han ido a ver, han visto su condición, es un caso que a medida que el grupo, el banco entero, coopere pagando la cuota de ella. Yo solo puse un ejemplo de que cada uno trajera 36 pesos. Yo saqué la cuenta y hacíamos el pago de los actos. Yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, porque hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. Nosotros no sabemos qué es lo que nos puede pasar a uno de nosotros mañana. Gracias. 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 Gracias.